Gracias por ver el video. Uno de estos diversos servicios que otorga esta instancia y también ciertas dinámicas de trabajo que se han observado en los últimos días, temas del cual también nosotros lo hemos informado aquí en Telenoticias MX. Antes que nada, delegado, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con el público auditorio algunos temas que sin duda esperamos que resulten de su interés. El acercamiento ante la Procuraduría entre estos últimos meses de trabajo, ¿cómo ha estado, delegado? ¿Ya son más las solicitudes que se ven ahí ante ustedes? Gracias. Qué bueno que lo comentas. Fíjate que tuvimos la oportunidad de hacer un comparativo entre el primer cuatrimestre del 2014 contra el primer cuatrimestre del 2015. Y quiero comentarte que la atención al contribuyente ha incrementado en un 85% en comparación con el 2014. ¿De qué nos habla esto? De que hoy por hoy la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ya se constituye como el defensor por excelencia de los pagadores de impuestos. Recordemos que tenemos diversas facultades que van desde una simple asesoría, atravesamos por un procedimiento de queja o incluso nos constituimos como el abogado del contribuyente. Entonces, hoy por hoy eso representa este incremento en el número de servicios que tenemos ya. Hoy en nuestro concentrado ya tenemos arriba de 3.500 contribuyentes atendidos desde que abrió la delegación Yucatán aquí en el Estado. Entonces, esa es un poco la estadística que tenemos, Carlos. Un tema que me gustaría nos pudiera destacar, delegado, son ante las instancias en las cuales los contribuyentes pueden acudir ustedes para tener apoyo. ¿Por qué quizás no tengan este escenario completo? Pues, ¿en qué servicios específicos ustedes los puedan apoyar? Claro. Qué bueno que lo comentas. Fíjate que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene plena competencia para conocer actos de cualquier autoridad fiscal del orden federal. Y voy a anunciar cuáles son las que por regla general tenemos, que son el Servicio de Administración Tributaria, que es el recaudador por excelencia. Pero también tenemos competencia para conocer actos que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, cuando recauda aportaciones de seguridad social, al igual que el Infonavit. O incluso en el caso de la Agencia de Administración Fiscal del Estado, cuando recauda impuestos de carácter federal en términos de las leyes de coordinación fiscal. Un tema del cual estábamos dando a conocer a todo nuestro público aquí de Telenoticia MX. Era un exhorto por parte de Prodecom hacia el SAT. Es un tema que pudiéramos, y estábamos conversando, de atención, trato, pues a todos los contribuyentes que ahí acuden, si nos pudiera precisar. Claro, el último año identificamos dentro de los servicios que prestamos con Procuraduría que muchos contribuyentes acudían a informarnos que parte de los programas de cobro persuasivo por parte del Servicio de Administración Tributaria, a qué nos referimos con cobro persuasivo, que es aquel que no te notifican un acto como tal, no te inician una facultad de comprobación. Simple y sencillamente el contribuyente se acercaba a la Procuraduría y decía, me llegó un correo electrónico y me dicen que me presente para regularizar. Me hablaron por teléfono a mi casa para señalarme que no he presentado declaración en un par de ejercicios. O incluso les llegaban a sus domicilios cartas de invitación. Entonces, el contribuyente un poco temeroso de no saber un poco qué hacer, se presentaba a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria y le referían que tenía un comportamiento irregular en sus declaraciones, entonces lo invitaban a regularizarse en un plazo de dos meses. Caso contrario, podían iniciar una auditoría. Muchas veces el contribuyente se presenta con su asesor para conocer el porqué y en ocasiones advertimos que no permitían el acceso del asesor, del contribuyente. Entonces, la Procuraduría recabó todas estas prácticas por parte del Servicio de Administración Tributaria y el día de ayer le notificó justamente este análisis sistémico, que es un análisis de un problema de carácter general, con la intención de solicitarle que pueda mejorar estas prácticas. Esas prácticas en donde al contribuyente se le van generando afectaciones porque le generan más cargas administrativas, hasta cierto punto desconfianza, porque no sabe si una llamada telefónica puede ser efectivamente de una autoridad o no, o un correo electrónico que le pueda llegar. Entonces, es ahí donde la Procuraduría está invitando al Servicio de Administración Tributaria a mejorar estas prácticas. Entonces, son una serie de recomendaciones que serán para dar una mejor atención y servicio. Exactamente. Hoy por hoy está a un nivel de análisis que se está sometiendo a consideración del Servicio de Administración Tributaria. Estamos esperando que la respuesta que dé el servicio, el SAT, pueda retomar alguna de estas propuestas de mejora. De otro tema que me destacaba, delegado, es de algún estilo de fraude, casos de fraude que se han dado a personas físicas, algo relacionado con las devoluciones y cuándo se involucran terceros también ahí. Claro. Fíjate que tuvimos la oportunidad de conocer algunos casos en donde el mes de abril fue el mes de las declaraciones anuales para todas las personas físicas. Normalmente como personas físicas estamos de repente acostumbrados a depositar en alguien más que nos presente la declaración anual, porque para muchos pudiera parecer complejo, quizá ya no sea tanto, pero al final esa dinámica de depositar la confianza de nuestras contraseñas en un tercero nos arrojó varios casos en donde el contribuyente le resultaba un saldo a favor. Sin embargo, en el programa de devoluciones automáticas se señalaba que en un periodo de 5 a 10 días tenía que depositarse en tu cuenta y el contribuyente acude a la procuradora a decir a mí no me han depositado qué es lo que está pasando. Cuando hacíamos la investigación, el servicio de administración tributaria lo que informaba es esta solicitud de devolución ya fue efectuada en una cuenta diferente. Entonces ahí advertíamos o a más bien logramos advertir en conjunto con el SAT, en este caso actuamos de manera coordinada, para identificar estos casos que realmente se trataba de un fraude. Es decir, este tercero, cuando presentaba la declaración anual, en el apartado de la cuenta clave, en donde se tenía que efectuar el depósito de tu saldo a favor, señalaba una cuenta no propia del contribuyente, sino quizá propia de ese tercero o incluso de otra persona. Entonces, cuando el servicio de administración tributaria autorizaba la devolución, el saldo a favor se depositaba en una cuenta bancaria no propia del contribuyente. Entonces, hoy por hoy estamos invitando a los contribuyentes que hayan presentado su declaración anual y que por alguna causa no se les haya efectuado esta devolución del saldo a favor, que puedan acudir con toda confianza a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que buscaremos realizar la investigación para ver si es un problema con la documentación para hacer efectivo su saldo a favor, o realmente se trató de algún fraude y quizá pueda seguir esperando esa devolución que o ya se realizó, por tanto ya no se va a estar realizando. Entonces, la invitación queda a que los contribuyentes se acerquen a la Procuraduría, a que conozcan todos los servicios y sobre todo en estos casos que nos ha platicado. Entonces, delegado, pues que pueden tener una atención y un apoyo, como bien señala, retomando el inicio de la entrevista, a veces incluso figuran como abogados. Así es, exactamente. Esa es la invitación que les hacemos a los contribuyentes. Entonces, coincidirás, Carlos, el pago y el cumplimiento de obligaciones en materia fiscal no es sencilla para el contribuyente de a pie, para el contribuyente común y corriente no es sencilla. Entonces, la recomendación es que ante la menor duda, ante la menor inquietud e inseguridad, que puedan acudir, recordar que este es un organismo público de naturaleza autónoma, no sectorizado y que nos permite brindar un servicio profesional de asistencia, de asesoría, incluso de representación legal de los contribuyentes. Platicando con nosotros esta tarde, aquí en el estudio de Telenoticias MX, Marco Antonio Ponce Hernández, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, aquí en el Estado, a quien agradecemos haya tenido este tiempo para platicar de estos temas que sin duda impactan a todos los contribuyentes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a tu público y reiteramos la invitación. Los esperamos en nuestras oficinas. Estamos ubicados en una avenida muy conocida, aquí es Avenida Paseo Montejo, justamente entre la Escuela Modelo y el módulo de Relaciones Exteriores. Justamente en medio de esos dos está el edificio de la Procuraduría. Tenemos un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en forma ininterrumpida, de lunes a viernes, pero también algo muy importante, nos pueden consultar, nos pueden solicitar algún servicio vía electrónica, por correo, sobre todo para los que no estén tan cerca de la Ciudad de Mérida y que se encuentren al interior del Estado, al correo delegacionyucatán.prodecon.gov.mx y en esa forma nos podemos comunicar con el contribuyente para asistirlo en lo que requiera. Gracias por estar con nosotros y por esta información. Gracias, Carlos. Nos vamos a una pausa. Acompáñenos que enseguida estamos de regreso aquí con Teletricios NX.